Sí, claro, pero Catalina comió todo y tenía hambre. Quise traerle más comida nada más, así que no quise interrumpir. De todas maneras, aprovecho para decirles que no voy a estar metida en el medio, que me voy, que alguien le lleve más comida a la nena. No, espera, espera, Noel. No, no te vayas. Mirá, comió con vos. Por favor, quédate. Tres minutos tarde. Y claro, así se mueven ustedes. Tres minutos tarde acá, diez minutos tarde allá, hoy me quedo dormido. Pasado no voy, ¿qué me importa? Otro día pierdo un contrato de medio millón de dólares por no ser llamado. Chicos, ¿ustedes se dan cuenta de cómo están trabajando? ¿Saben por qué los cité a los dos? ¿Saben por qué los cité a los dos juntos? Papá, lo que tengas que decir, decilo ahora. Bueno, los cité a los dos porque quiero que a partir de ahora trabajen juntos. A ver si por milagro de los dos, tal vez hago uno. Perdés el contrato con la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, Magui. Yo me corro. Por ética, doy un paso al costado. Una asociación que presidía desde hacía diez años. ¿Y vos qué haces, querida? Quiero que alguna vez me demuestres todo lo que decís que aprendiste pagado por mí. Mi amor, te dormiste en el diploma. ¿O hace falta que yo te recuerde de cuántos ceros era el contrato, Magui? No. Bien. Rodrigo, el perfecto mediocre. Quiero que me demuestren alguna vez que sirven para algo. Bueno, tampoco empecemos para... No, sin argumentaciones, Rodrigo. Por favor. Y olvídense de Punta del Este. ¿Ustedes no se dan cuenta que es la última oportunidad que les doy? Punta del Este no se lo ganaron. Ni vos ni ella. Así que otra cosa. Pero papá, el parador de la magdalena. ¿Qué parador? ¿De qué estás hablando? Pasan todo el veranito acá en casa. Chicos, seriamente. Mediten acerca de qué utilidad le van a dar a sus mediocres vidas de ahora en más. No sé por dónde empezar. No sé cómo explicarle, no... Bueno, empeza por lo menos por dejar de caminar. Yo... No sé... Perdóname, me pone nerviosa. Me hace acordar a la cárcel. Cuando nos vigilan, los guardia cárceles caminan de un lado al otro. Así que... Hay algo que yo te quiero decir. Es... Bueno, en realidad hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero... Creo que esta es la más importante para mí. Es... Yo sé muy bien quién sos. Y yo sé que vos me aguantaste todo, ¿sabés? En el momento más difícil que fue cuando... Cuando a mí me condenaron y me señalaron y... Bueno, sé que vos fuiste el único que estuvo. Y el único que me creyó. Y que no es fácil para alguien que le digan... Chorra. Delincuente. Asesina. Y vos fuiste el único que estuvo ahí. Vos sabés muy bien que yo no maté a nadie, ¿no? Yo sé que... Que todo esto me costó perderte. Y que perdí a un hombre maravilloso. Un hombre con todas las letras. Un... Un hombre que me hizo sentir mujer. Nadie me había hecho sentir así antes. Con vos me animé a ser madre. Y sos un padre maravilloso. Catalina no podría haber tenido un mejor padre. Y la cuidaste todos estos años como ninguno. Y a pesar de decirte todo esto... Sé que no debo amarte. Porque... Yo te entregué el alma. Y yo daría mi vida. Por poder vivir lo que siento. ¿Y por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Sabés lo que yo sufrí cuando me enteré? Que todos estos años te veías con mi padre. Cuando me enteré... Que no sé cosa de vos. Y hay cosas que no vas a saber nunca, Bautita. ¿Cómo es que dicen que hay que seguir para adelante, no? Que la vida continúa, que... Y yo no me voy a perdonar nunca. ¿Cómo me equivoqué con vos? Nunca. ¿Y cómo te creo, eh? ¿Cómo te puedo creer? Si siempre me mentiste. Yo te esperé durante diez años. Diez años te esperé. Y yo traté... Y yo traté de olvidarte estos diez años y no pude. Me... Me acordé de vos todos los días. De... De tus besos. De tus abrazos. De... De tu mirada. Es tarde. Puede ser. Pero no es tarde para desearte que seas... El hombre más feliz del mundo. Y si esa felicidad está al lado de Noel... Es una buena chica. Hay pocas... Que hacen lo que ella hizo. Ojalá... Ella se dé cuenta... Del hombre maravilloso que sos. Te querías comer todo, ¿eh? Ya veo. Y mi muñeca se comió toda la comida. Qué maravilla como está, Catito. Bien. Bien. Con Noel que me acompaña. ¿Vos vas a cuidar a la negra? ¿Te preparo un cuarto? No, no, no. Yo no trabajo acá. Es mi amiga. Un poco grande para ser tu amiga, ¿no? ¿No sos amiga de Patricio? Sí. Sí. Parece que están todos muy preocupados... Por saber de quién soy amiga, ¿no? De Juana también sos amiga. Digo, por la ropa, ¿no? No. Bueno. La dejo, abuela. Perdón, perdón. Yo no soy tu abuela. Llámame señora. Bueno, y quédate. Si vas a cuidar a la nena. Yo me voy. Son malas. Sí. Y me encanta ser. Ay, ay, ay. No sabía que andabas tan bien a caballo. ¿Eh? ¿Soy muy jinete? Mi padre cuando nací me subió arriba de un caballo. Nunca se esperó que yo fuera médico-psiquiatra. ¿Ah, no? ¿Pero por qué? ¿Está mal ser psiquiatra? Lo desfraudé. Que se la deshonra. No, pero es una fantasía de inmigrante. Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. En familia como la nuestra, ser psiquiatra no es un motivo de orgullo. A mi padre le hubiera gustado que fuera como... Como Patricio. Ay, pero... ¿Y si tu papá te viera ahora? Mi papá me ve. Me ve. Está en un geriátrico mi padre. ¿Pero y no está orgulloso de vos? Ayudas a mucha gente. Sí. Pero no puede ayudarme a mí misma. Ayúdame. Por favor. Ayúdame. Hola. Lorenza. Vine a hablar de Octavio. ¿Te sirvo un champán o te quedas a almorzar? Gracias. Siempre fuiste muy buena anfitriona. Una mujer como vos tiene que estar preparada para visitas imprevistas. Bueno, esta casa es un poco así, ¿no? Tocan el timbre, hacen horarios, unos vienen, otros se van. Pero decime, ¿vos no te viniste de Pilar? Para darme el título de la reina de las anfitrionas, ¿no? ¿Qué querés saber de Octavio, Lorenza Venegas? Sé que no me vas a querer contestar, sí que voy a apelar a tu sensibilidad. Octavio anda muy cerca de Juana. Y yo quisiera saber por qué él y vos se separaron. ¿Y por qué te importa tanto? No me digas que te fijaste en Octavio. Ay, por Dios. Podría ser mi hijo. Además, nunca me gustaron los hombres menores que yo. Menores no, pero los mayores te gustaban. ¿Y cómo? Oye, Lorenza. Mira, lo que pasó entre Octavio y yo es lo mismo que pasó entre vos y Juan Patricio. No somos unas santas, pero tampoco merecemos el infierno, ¿no? Tu ventaja es que Juan Patricio murió y no te reclama nada. En cambio, Octavio está todo el tiempo encima reclamándome cosas. Yo la verdad que no sé si esto te alcanza como explicación, pero el resto, y hay mucho, pertenece a mi privacidad y no te lo puedo contar ni a vos. ¡Noel! No, estoy yo, mi amor. Acá, ¿qué? ¿Querés que la llame? No. No, si estás vos. Ella fue muy buena conmigo. Sí. Sí, bueno, Noel fue muy buena con vos. Fue muy buena conmigo. Es muy buena con papá. ¿La querés? Ajá, mucho. Pero no te pongas celosa, porque vos sos mi mamá. No está mal que vos la quieras, porque a lo mejor algún día, papá, Noel... ¿Quién te dice? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Vos estás diciendo que papá puede tener otra novia? No. La única novia que puede tener papá sos vos. Yo ya se lo dije. No me pongas mal. No, si no te quiero poner mal. Yo voy a ser siempre tu mamá. Pero no voy a ser la novia de tu papá. A este ritmo no llegas ni para la noche. Mirá lo que es esto. La mugre se te ríe en la cara. Dale, Cenicienta. Agiliza. Va, va, va. La verdad que te prefiero cuando me contestás. Baguí. No me dirijan la palabra Antónica, por favor. ¿Vos te crees que me resulta fácil venir hasta acá? ¿No me lo podías decir por teléfono? Me lo vas a agradecer. Ahora vas a la habitación de Bautista y arreglas las cosas. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Pavadas. Bueno, entiendo que estés enojada, pero metete el orgullo ya sabes dónde. Si no querés caerte del barco, aferrate al salvavidas y empezá a remar, querida. A ver, ¿y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Si no soy yo la que tiene que pedir perdón. Bueno, hacé lo que quieras. Después no digas que no te avisé. ¿Qué? ¿No te das cuenta que todavía estás a tiempo? ¿Qué haces acá, Miranda? Ya hablamos. Ya sé que hablamos. Y yo entiendo que querés estar solo. Entiendo que querés estar con tu hija. También entiendo que llegó Florencia, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué vos y yo no podemos hacer el amor, por ejemplo? ¿Qué haces? Ah, qué buen ejemplo para tu hija. Deberías tener un poco más de cuidado. Hoy besas a una, mañana besas a otra. Yo no sé, y acá, si es Catalina la que entra, ¿qué le vas a decir? Ah, ¿vos sos la delincuente? Yo soy la madre de Catalina. Ya. Qué raro. Si había algo que me gustaba de vos, era que eras un hombre fiel, realmente. Pero yo me estoy perdiendo de algo. Ella es Miranda, ¿no? La que sale en la revista. Vos estás saliendo con las dos, con Noelia y con Miranda. No, déjame que te explique. A ver, ¿cuál es la explicación? Ya había terminado con Miranda. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. Entonces, ¿cómo se entiende? Ella viene, no te puede olvidar. Entra acá. Florencia. Florencia, ¿me estás haciendo una escena de celos?